Y esta es la fama en un minuto. Fabio Ezequiel de Moraes de 35 años falleció después de haber saltado del bongi desde un puente de tren en San Paulo en Brasil. El hombre cayó desde una altura de 40 metros. Su esposa y su hijo estaban ahí, lo estaban filmando y se cayó. Se rompieron los resortes del bongi y se mató. Eugenio Derbez comparte un adelanto de cómo ser un Latin Lover, película en la que estará con Salma Hayek. Michelle Salas, hija de Luis Miguel, aquí de chiquita, está muy parecida a su papi y también a su hermanito, el hijo de Araceli Arámbula. ¡Suscríbete al canal!